¡Suscríbete al canal! Y nada, espero que les guste, espero que les gusten los outfits, vamos a tener todo eso Nos vamos a tomar unas fotos bien bonitas, así que... ¡YAS! ¡VAMOS! ¡IKIMASHO! ¡Hai! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Ya estamos aquí en Bayamón, vamos a ir a buscar a Natalia Pero primero, antes que nada, vamos a hacer una pequeña parada en un sitio que ya vengo a buscar a Bayamón, Walgreens Y pues... y vamos a ver que podemos comprar ahí para el aseo personal en el hotel ¡Ay! Ya llega el cuarto... bueno, hace tiempo llega el cuarto Eh... nada, vamos a vestirnos Me voy a poner distintas ropas, ustedes me van a decir que es lo más que les gusta Y... nos vamos a encontrar con Nairi y con Natalia ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola chicos, hola, hola, hola Ya estoy lista Y pues, vamos a encontrarnos con las chicas allá Y vamos a ver qué nos dicen Nos vemos por ahí Ok, Nairirene, estamos saliendo Evidenciado Sí, evidenciado que estamos saliendo Ahora sí, vamos a ir al show Tarde, pero seguro, soy En verdad, mamá mía Qué tarde, ni qué seguro A lady is never late Todo el mundo simplemente yo primero que ella Exacto May this chaotic event begin Y ya está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!